Al llegar al Congreso, un servidor, nuestro coordinador, el diputado Mario Fabio Beltrones, nos propusimos firmemente apoyar al presidente Enrique Peña Nieto para mover a México. Durante este periodo, logramos concretar 29 reformas constitucionales, 44 nuevas leyes y 442 reformas y decretos. Gestionamos recursos históricos para realizar obras de gran impacto a favor de México, de Puebla y de nuestra gente. Muchas gracias a todos los que confiaron en nosotros. Seguiremos trabajando para que juntos hagamos que las cosas buenas vuelvan a suceder.